Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milímetro de piel donde no estés siempre tú Nadie sabe hacer la frente con un beso diferente Que despierte mis instintos como tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú, solo tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Si tu historia ya es mi historia, tu memoria, mi memoria Ya no puedo distinguir si yo soy tú No queda un átomo de mí donde no estés Siempre tú, siempre tú Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milímetro de piel donde no estés siempre tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada si no estás tú No podré, no podré vivir sin tu amor Sin ti, no hay nada si no estás tú No podré vivir sin tu amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Quiero quedarme dormido en tus brazos Y hacerte el amor cuando despierte No quiero que me compares mi amor Mírame, 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 mírame Mírame Quiero que me sientas con la Perú Mírame, 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 mírame ¡Amame, amor, amor! Amame, amor, amor Quiero perderme contigo Sí, 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 sí No hay nada, no hay nada si no estás tú No hay nada si me faltas Quiero quedarme contigo, amor Quiero que sepas que te voy a extrañar mujer Te quiero muchacha Se apaga el amor, se apaga el amor Sin ti, no estoy sin amor, se apaga el amor Quiero que sepas que te voy a extrañar Quiero tu cariño mujer, no puedo creer Se apaga el amor, se apaga el amor Gracias por ver el video